Te hago una recomendación, a partir del viernes ve al cine, vas a ver Rec y mira vamos a ver unas imágenes y vas a ver como lo puedes pasar. Rec, bueno pues el culpable de que la gente grite de esa forma en el cine y lo pase tan mal, es Rec. Yauma Balagueró, que está hoy en directo aquí en Las Dos Noticias. Buenas noches, Yauma. Buenas noches. Realmente sí soy el culpable, pero en realidad soy el co-culpable, puesto que somos dos los que hemos dirigido la película, ha sido una película co-dirigida con Paco Plaza, así que le dejo la mitad de la culpa a Paco. ¿Y qué creéis, que se nos atraganten los mazapanes? Porque ¿cómo se consigue que alguien lo pase tan mal en el cine? Bueno, la idea que tuvimos es intentar hacer la película lo más aterradora posible, pero de verdad. Y se nos ocurrió que una forma era precisamente utilizar el medio televisivo, utilizar la narración en directo, una cámara de televisión que está contando todo lo que sucede en directo y en tiempo real. Y de esta forma hacer que el espectador pudiese vivir lo que sucede en la pantalla casi desde dentro, casi desde una visión subjetiva. Yauma, cuéntanos cómo ha sido el trabajo con los actores, porque por lo que tengo entendido a veces llegaban a rodar sin saber cómo iban a terminar, sin conocer bien el guión, ¿no? Sin saber qué pasaba con sus personajes. Efectivamente, nosotros todo el proceso de casting, de encontrar a los actores, lo basamos primero en que no fueran conocidos, eso era muy importante para mantener la verosimilitud del asunto, y sobre todo que tuviesen una capacidad excepcional de improvisación. Les explicamos cuáles eran sus personajes, y una vez tenían sus personajes metidos dentro, entonces los metíamos en una realidad que nosotros habíamos fabricado, y ellos tenían simplemente que vivir esa realidad, reaccionar a lo que sucedía, ¿no? Por lo tanto, no tenían guión, y siempre que empezábamos a rodar desconocían lo que iba a suceder, claro. Bueno, hemos visto un poco cómo reaccionaba el público en el Festival de Sitges, pero vamos a ver un poquito de la película, ¿vale? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira. ¡Vamos, corre, corre! ¡Me dejo, es que es alguien! Pablo, grábalo todo, por tu puta madre. Grábalo todo. Esa frase me suena. Qué claustrofobia, ¿no? Sí, una de las ideas era que la película fuera muy claustrofóbica. Y sobre todo, mantener dentro de ese espacio cerrado y opresivo, mantener esa sensación de que nada de lo que está sucediendo se puede detener, porque todo está contado en directo, en tiempo real, insisto, y sobre todo, lo que sucede, sucederá, quieras o no quieras, ¿no? No podemos escudarnos o escondernos en los mecanismos típicos del montaje, ah, bueno, ahora nos harán un susto, no, no, sucede todo delante, y por lo tanto nos sentimos que estamos completamente atrapados, ¿no? Bueno, que eso es lo que llaman el efecto Balagueró, ¿no? Que también conseguiste con los sin nombre y con Darnes, que es no utilizar escenas explícitas de terror, pero trabajar mucho con la sugestión del espectador, ¿no? Sí, bueno, yo no sé muy bien qué es el efecto Balagueró, pero bueno, supongo que siempre sugerir suele ser bastante más eficaz que mostrar. Lo que pasa es que en esta película la sugerencia viene precisamente del mostrarlo todo, ¿no? Es decir, no podemos salir porque todo sucede y es imparable, ¿no?, de alguna forma. Nosotros somos aquí en la noticia gente un poco vengativa, como nos lo haces pasar mal en el cine, pues yo estaba hablando con amigos tuyos o con gente que te conocía mucho, y digo, ¿qué le puede dar miedo a alguien que nos mete tanto miedo en el cuerpo? Y yo no sé si hemos encontrado algo, pero sí algo que no te gusta mucho. Mira, vamos a ver si lo vemos. ¡Qué horror! Te dan miedo los tunos. Me dan mucho miedo los tunos. Y no sé por qué, y no sé por qué realmente, pero me dan mucho miedo. Uno desde adolescente tenía un sueño aterrador, una pesadilla, que es que cuando entraba venía de salir con mis amigos de noche y cuando llegaba a casa en el portal había tunos en oscuridad esperándome, y me dan mucho miedo. No sé por qué realmente, da risa, pero realmente me dan miedo los tunos. A mí hay una cosa que me llama siempre la atención de las películas de miedo y terror. No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo va al cine con sus parejas, pero sí es verdad que cuando hay una película de miedo la gente va con su chico o con su chica a verla, ¿no? No sé muy bien por qué. Sí he leído en alguna entrevista que has concedido que para ti el miedo y el terror en realidad están muy, muy relacionados con el amor. Sí, en casi todas las películas que he hecho de miedo la trama siempre está muy relacionada con lo emocional y con el amor, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que una película de terror en la que los personajes son hormigas no funciona y no da miedo porque no nos interesa, porque nosotros sentimos empatía, ¿no? Sentimos empatía con aquellas personas que sienten cosas, con aquellas personas que sienten amor por otras personas. Nosotros reconocemos eso y entonces esa historia nos puede asustar en un momento dado. Un poco yo pienso que esa es la clave. Yauma, ya apuntabas maneras desde tus primeros cortos, creo que el primero fue en 1994, antes fuiste, trabajaste en una radio. Ya apuntaban maneras, insisto, pero ¿llegaste a pensar que llegarías tan lejos si quisieran hacer remakes de tus películas allá en Jolín? No, evidentemente no. Cuando tú eres un niño que sueñas con hacer cine, lo que crees es que es un sueño que nunca lo conseguirás, ¿no? Realmente, cuando, supongo que yo lo he hablado con otros amigos directores muy importantes y todos coincidimos en que realmente cada vez que nos despertamos, o sea, cada mañana, bueno, igual no cada mañana, porque siempre hay otras cosas que pensar, pero muchas veces te levantas por la mañana y piensas, caramba, o sea, ¿realmente esto está sucediendo? O me voy a despertar y no va a ser así, ¿no? Es realmente, yo creo que los que hacemos cine, los que podemos hacer cine y un cine que además funciona y que la gente va a ver, somos personas muy afortunadas, hemos tenido mucha suerte. No hay que olvidar, yo siempre pienso que hay mucha gente que tiene un talento inmenso, seguramente para hacer cine, y es posible que nunca consigan hacer una película, ¿no? Y eso realmente es una pena. Pues, Jauma Balagro, muchas gracias. Bueno, que pase la tuna antes para saludarte. No, por Dios. No, es una broma. Muchas gracias por habernos acompañado aquí. Gracias a vosotros, un placer. Gracias.